Juan Ignacio Rodríguez Líbana, campeón de Europa Junior de tiro con arco, es una de las grandes referencias de este deporte en nuestro país y ya ha comenzado a marcar el paso a nivel internacional. Este joven madrileño apunta al centro de la Diana en Río de Janeiro, buscando los puestos que den acceso al gran envite olímpico en territorio brasileño. Una plaza que se tendrá que ganar en un exigente 2015 que le pondrá en el disparadero internacional en las diferentes pruebas del circuito de tiro con arco. Tres veces campeón de Europa Junior, dos estos puestos en la Copa del Mundo y plusmarquista mundial junior y español absoluto en la modalidad olímpica son referencias claves en el currículum de Juan Ignacio que invitan al optimismo. La muñeca de este madrileño no tiembla, todo lo contrario. Juan Ignacio afina la puntería, el centro de la Diana es suyo, el objetivo está marcado. Acompáñale en la búsqueda de su sueño en marca Patrocinalos.